¡No me huya con estos caballos! ¡No me huya con estos caballos! ¡Vamos! Rompelo , pa' ti ven Díselo , rompe y ven Rompelo , pa' ti ven Rompelo , yeah Activa tu sentido Lo siento dale , dale , dale Rompelo , rompe , rompe , rompe ¡Muchas gracias!